Pasión Tricolor, Nacional nos une Pasión Tricolor Cada día más gente elige Querubín Cada día limpiamos más con Querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando ¡Querubín! Muy buen triunfo de Nacional, Bolsos Muy buen triunfo de Nacional aquí En esta tarde difícil En esta tarde en el Paladino Con lluvia, con viento Con cinclón extratropical La verdad, el clima aquí fue muy complicado Para la hinchada de Nacional La primera hinchada del mundo que hoy no pudo estar aquí Créanme que entre el viento y el agua en el segundo tiempo Y lo pesada que estuvo la cancha Creo que realza el valor de lo que fue el triunfo de Nacional hoy Un partido que no era fácil ya de por sí Porque era el primero Porque era el debut Si bien Nacional viene con el rodaje de Copa Siempre es difícil el debut El primer partido Y bueno, y en esta cancha Que siempre nos ha complicado Nos ha complicado, más allá de que hemos cosechado triunfos En los últimos partidos que hemos jugado Nunca es fácil jugar contra Progreso aquí En el Paladino Y yo creo que todo eso hace que Nacional Festeje este primer triunfo Este primer escalón Hacia lo que todos queremos Que es el tricampeonato Levantar ese tricampeonato a fin de año Nacional ganó con justicia Eso es lo otro que hay que remarcar ya en el comienzo Ganó con justicia Creo que gana bien Por lo hecho, sobre todo en el primer tiempo Donde arrancó por ahí Sin terno la pelota Donde arrancó mejor Progreso Con esa línea de tres Y ocupando muy bien la mitad de la cancha Ensanchando muy bien la mitad de la cancha Nos complicó Nos manejó la pelota Generó circuitos Tuvo movilidad Pero claro, fueron 5 o 10 minutos Donde Nacional Con el viento totalmente a favor En ese primer tiempo Apeló a restar Y a buscar con pelotazo lar Con envíos en largo A la espalda de los volantes A la espalda de los laterales Y claro Tenés que tener mucha precisión Ya de por sí tenés que tener precisión Bueno, con una cancha así Con el viento totalmente a favor La verdad No le salió nada a Nacional En esos 10 minutos Con pelota Yo creo que Después De los 10 minutos Nacional Creo que entendió esto Se dio cuenta Y ahí apareció un jugador Que fue importante En ese primer tiempo Y fue Gabriel Neves ¿Para qué? Para ser el que Baje la pelota El que se recueste Sobre los zagueros Para irla a buscar Y el que empiece a combinar A combinar de a poco Y a buscar Sobre todo a Fernández Fue Fernández Y Ocampo Ocampo también se recostó A buscar la pelota Y combinó Pero La sociedad que comenzó a aparecer Fue la de Neves con Fernández Se buscaron Todo el tiempo Como para poder generar algo Y desde los pies de ellos Bueno, desde ahí sí Se desprendía Ocampo Se desprendía Alfonso Treza Subía a Cándido A Cándido por izquierda Se proyectaba A Gabrieli por derecha Y allí comenzaron a aparecer Los circuitos de Nacional Un Nacional Que comenzó a crecer En su juego Comenzó a crecer En el dominio De la pelota Y comenzó a generar Esos circuitos Que comenzaron a generar De a poco Las jugadas claras Para nuestro querido Nacional Primero un disparo De Gabrieli Que pasó cerca del palo Después un disparo De Fernández Que también pasó Muy cerca Un cabezazo Después de un centro De Cándido De Vergesio Que atajó muy bien Contra el segundo palo El arquero Formento Y después llegaron los goles Llegaron los goles En ese primer tiempo Donde Progreso También tuvo un par de situaciones La primera del partido En esos diez minutos Donde dominó Fue de Progreso Un tiro cruzado Allí del jugador De Progreso Que pasó Cerca del segundo palo De Rochette Y después tuvo una Que Rochette atajó Muy bien Sobre su primer palo Abajo Una pilota difícil Que logró mandar Al córner Nacional Decía Tuvo la jugada Más clara Del primer tiempo Pero además No solo en calidad Sino en cantidad Y sobre los treinta y seis minutos Vino ese primer gol Un centro de Cándido De la izquierda Después de una jugada Que había sido rebotada En el área de Progreso Y que Neves Clarificó Con un muy buen taco Vino ese centro El rebote Que quedó bollando así Cerca del punto penal Y el capitán Suelto Con ese olfato de gol Que por suerte Ya nos tiene acostumbrados Abrió muy bien el pie Y la colocó Contra el segundo palo Para poner Ese merecido ya Primer gol De Nacional Sobre los cuarenta minutos Vino el segundo Un muy buen disparo De afuera de Fernández Después de una gran combinación Con Neves Una pared que Neves Le devuelve con el pecho Y un disparo De afuera del área Así de cerca De la media luna Que el arquero Formento Ataja abajo Y en el rebote Atento Fernández Para ganarle a toda la defensa Fernández dispara Y va a buscar el rebote No se duerme No se queda parado Y es él El que llega primero Para definir Y poner el segundo gol También merecido de Nacional Porque después del primer gol Nacional No se quedó Y estaba Lo decíamos en el comentario Estaba más cerca del segundo Que progreso del descuento Así se fue el primer tiempo Un Nacional Ganando 2 a 0 Aprovechó el primer tiempo De viento a favor que tuvo Se fue ganando 2 a 0 Con goles de Vergesio Y de Fernández Y bueno Quedaba todo el segundo tiempo Con la incógnita De cómo podía jugar El viento en contra Que le costó Tanto a Progreso Le había costado Tanto a Progreso En ese primer tiempo Sobre todo En las salidas En largo Cuando el arquero Tenía que despejar En largo Bueno Allí ya habíamos visto Una muestra De lo que iba a ser Ese segundo tiempo Para Nacional Lo que fue El primer tiempo de Progreso Las pelotas cortas Los envíos largos Que quedaban bollando allí Cerca del área de Progreso Y que Nacional reiteró Pudo aprovechar Para irse ganando 2 a 0 De cara al segundo tiempo Y planificar ya el partido Desde otra perspectiva Decíamos Si Nacional logra temprano Poder Ir resolviendo el partido Bueno Le va a dar como para hacer Los cambios Necesarios E ir pensando ya Un poco más En el partido del miércoles De cara al segundo tiempo Capucho manda dos cambios Neves y Méndez Perdón Méndez Y Rafa García a la cancha Salen Neves y Gabrieli Lo de Neves Bueno Neves venía Viene de una lesión Lo estaban De alguna manera Llevando de a poco El otro día Creo que juega por copa De titular Porque las bajas Que tiene Nacional Así lo indicaban Nacional no tenía Muchos jugadores Como para elegir Y Gabriel Neves Teniendo la baja De Carvallo Y de Trazante Creo que era Puesto fijo Jugó el otro día Venía de la lesión Y yo creo que hoy Ganando 2 a 0 Y pensando en el partido decisivo Que tiene Nacional el miércoles Bueno Capucho lo sacan En el entretiempo Para poner al Rafa García La incógnita por ahí En el cambio era Como Nacional iba a manejar La pelota En el segundo tiempo Un segundo tiempo Que iba a exigir Que Nacional jugara Mucho más por abajo De lo que Ya lo había hecho en el primero Y lo había hecho bien Porque tenía Porque tenía la condición Del viento en contra Rafa García Terminó entrando bien En el equipo No solo en la función defensiva Sino también Mucha serenidad Y tranquilidad Para manejar la pelota Y no enloquecerse Con los envíos largos Sino desde su experiencia Y su inteligencia Saber que el juego Estaba por abajo Y el otro cambio Méndez por Gabrieli Así en la lateral Méndez entró También a aportar Su dinámica Su velocidad Su fortaleza En el cuerpo a cuerpo Hoy no se pudo Proyectar por ahí Como lo ha hecho En otras temporadas Diría yo Armando Méndez Pero bueno En su función defensiva Aportó también En el lateral De hecho ya lo había hecho Bien también El otro día En el partido de Copa Contra Universidad Católica Un segundo tiempo Que comenzó Otra vez Con Progreso Mejor con la pelota Metiéndonos En nuestro En nuestro arco Nacional Con alguna complicación En los envíos largos Cuando Rochet Sacaba del fondo Y cuando la pelota Le venía a Rochet Por algún pase De algún compañero Algún defensa Las pelotas Claro Rochet le pegaba Con toda su fuerza Y la pelota quedaba En un cuarto de cancha Y bueno Así lentamente Nacional comenzó Retrasar la línea Formó dos líneas Cuatro bien pegadas Y Progreso Se nos empezó a venir Y así llegó El descuento de Progreso Una jugada A aclarar algo Progreso no había tenido Situaciones claras De gol en el segundo tiempo Si bien dominaba el partido Por ahí no No Lo insinuaba Pero no No lo reflejaba En jugadas claras Pero bueno Llegó esa jugada Algo desgraciada De Rochet Porque él despeja La pelota queda corta Por el viento En el rebote El rebote no Rafa García Que le baja la pelota La nuquea hacia atrás La pelota le sale Hacia un costado Y así aparece Fernández El 21 de Progreso Que fue el mejor Que fue el mejor de Progreso En la tarde de hoy Para mandarla De 35 o 40 metros Contra un palo Rochet Creo que ahí No estuvo atento En el retroceso Para volver a su posición original Yo creo que si Rochet Estaba bien parado La podía sacar perfectamente En la pelota Que le pegó bien El jugador de Progreso Que por ahí No generaba Tantas situaciones claras Como para merecerlo Pero que rápido En el segundo tiempo Se ponía Descontaba en el encuentro Y bueno Ponía un manto de incertidumbre Para lo que podía ser Ese segundo tiempo Porque además Después del gol Creció en intensidad Creció en ganas Sobre todo En la voluntad De ir por el empate Hasta que llegó La jugada crucial Diría yo De este segundo tiempo Que fue La expulsión de Rojo Una plancha asesina De un Rojo Que la verdad Tendría que repensar Sus conductas Adentro de una cancha Creo que le pudieron Más otras cosas Que el ser profesional Fue directamente A lastimar A Rafa García La verdad penoso De Claudio Rojo Que después Encima se va haciendo Algún gesto A la tribuna La verdad Este muchacho Tendría que repensar Ya un poquito más Que es lo que le ha dado El fútbol Tiene que agradecerle El fútbol La verdad Lo que le ha dado Pero bueno Se va expulsado Y ahí yo creo Que cambia el partido Porque le baja Totalmente revoluciones A Progreso Progreso ya no sale A presionar Tanto a Nacional arriba Nacional se hace De la pelota Comienza otra vez A encontrarse A encontrar algún espacio Allí En alguna contra Con Fernández Con Ocampo Que otra vez Es importante Para retener la pelota Para ser líder De las transiciones De las transiciones De Nacional Y Nacional Comienza a sacarse De alguna manera A Progreso A Progreso de arriba Después viene el cambio De Lores Por Ocampo Y sobre los 30 minutos El ingreso De D'Alessandro Por el capitán Vergesio Yo creo que Vergesio Sale para preservarlo También Obviamente que es nuestro capitán Es el goleador Y es un jugador Muy importante De cara al miércoles Pero además El partido ya no daba Como para tener Un 9 tan fijo Y tan estático En el área Sino Para Es decir No daba para desgastarlo A Vergesio Sino para buscar Con velocidad Otro tipo de juego Que es el que se le estaba Dando a Nacional Y yo creo que ahí D'Alessandro Entra muy bien Porque entra para manejar Otra vez los hilos Esos hilos que por ahí Quedaron en duda Cuando salió Neves Bueno yo creo que Cuando entra D'Alessandro Otra vez Nacional Conecta Allí con D'Alessandro En la mitad de la cancha Otra vez se vuelve A conectar Fernández Que en esos últimos minutos Fue otra vez importante Hace una gran jugada Que después termina Errando el gol A cien del área Pero sacándose hombres de arriba Una de las más claras De Nacional en el segundo tiempo Y después viene el gol Después viene el gol En una jugada allí Sobre la hora Que Fernández En un tiro libre De Nacional En el costado izquierdo Del ataque de Nacional Manda al área La pelota rebota en la barrera Y en el rebote Le vuelve a caer a Fernández Que la tira hacia el medio Hacia D'Alessandro Que ingresa a la carrera Le pega muy bien En el rebote el arquero Aparece Alfonso Treza Un Alfonso Treza Yo creo que un premio Para Alfonso Treza Para el partidazo que hizo Coloca el tercer gol de Nacional Que termina por liquidar Las acciones en un partido Donde se lleva Un triunfo Más que merecido Una diferencia en el resultado Más que justa Inclusive pudo haber hecho Algún gol más Nacional El cuarto lo tuvo Lores allí Pasada la hora Para poner el cuarto gol de Nacional Reitero Un triunfo valioso Merecido Justo Y que realmente Yo creo que lo que nos deja tranquilos O dentro Una de las cosas Que me deja más tranquilo hoy Es que con este plantel Y es Mado y todo Nacional En lo local En lo local Ante la gran mayoría De los rivales Tiene que mostrar Lo que mostró hoy Una gran superioridad Y yo creo que hoy Nacional Fue por la gran mayoría De los pasajes del partido Bastante más superior Que Progreso Lo comenzó a mostrar Ya en la primera fecha Eso es saludable Hoy le vi muy buenos circuitos de juego Buenas cosas a Nacional Y eso Ilusiona en lo local Para ir por lo que todos queremos Que es el tricampeonato Un código para nosotros Bueno La figura del partido Leandro Fernández Le brindó La verdad fue El más destacado Sin duda Era un equipo reitero Que tuvo individualmente Puntos muy altos Puntos altos En el encuentro Yo creo que Leandro Fernández Fue parejo todo el partido Lo único que se le puede achacar Son por ahí Dos o tres Pelotas que tuvo Claras Como para Mandarlas a guardar Y engrosar así Su capacidad goleadora Porque hoy Mete el segundo gol Pero Aparte De esas dos o tres jugadas Hay una jugada Que es clara Que es la del segundo tiempo Que se la genera totalmente él Digo Más allá Del error De derrar ese gol Que era bastante claro Esa posibilidad La jugada se la genera Toda él Porque se saca a rivales de arriba Busca la pared con Ocampo Se la devuelven Se vuelve a enganchar Quiebra Engancha Deja a rivales por el camino Y después Bueno No tiene la buena fortuna De definir bien Pero la verdad Lo que Mostró Fernández hoy Es que es un jugador Que donde más incide Y donde marca realmente la diferencia Es jugando de volante De volante Perdón De engancha Ahí atrás de Vergesio Entre la zona de los volantes Y Vergesio Teniendo a Vergesio Como referencia arriba Y él moviéndose A lo ancho de la cancha A su gusto Cuando tiene que recostarse A la zona de volantes A buscarla Lo hace Cuando tiene que mostrarse Para salir en velocidad También lo hace Y esto lo hace Por izquierda Por el centro O por derecha Creo que Fernández hoy Hizo un gran partido Fue muy importante Para el funcionamiento De Nacional Pero además también Para el resultado Con ese segundo gol El que más metió Para nosotros Alfonso Treza Otro jugador Más que destacado En el partido Por su solidaridad En la marca Por su intensidad Que le mete En la presión Así en la mitad De la cancha Para hostigar Permanentemente A los rivales Porque cuando los rivales Se hacen de la pelota Sería Alfonso Treza Que viene a toda velocidad Permanentemente A buscar la pelota No debe ser fácil Te quita tiempo de resolución Y Alfonso lo ha hecho muy bien Pero además Hoy estuvo bastante bien Con la pelota Más allá de algún pase Claro que tuvo Como para Que Nacional pudiera progresar Y que lo erró Tuvo alguna imprecisión Pero después estuvo Bastante claro Para mostrarse Para anticipar Para llegar al fondo Para generar Para asociarse Con los de arriba Y además Hace el tercer gol Atento en el rebote Así del disparo De Alessandro Para colocar y liquidar El partido Y la otra figura Para nosotros en el podio Fue la de Brian Ocampo Un Brian Ocampo Que ya no es sorpresa Ya no puede sorprender a nadie Otra vez Importante Con mucha confianza Con mucha seguridad A la hora de tener la pelota De sacarse los rivales de arriba Yo lo veo Muy Lo veo muy maduro Mucho más maduro Brian Ocampo Lo veo un jugador Que ha adquirido La confianza necesaria Como para agarrar La regularidad Que nosotros pretendíamos De él Y lo veo La verdad En su mejor momento Lo veo a Brian Ocampo En su mejor momento En Nacional Y eso es más que saludable Porque es un jugador Que yo creo que terminamos De recuperar Después varios puntos altos Corujo me gustó mucho En el fondo Sacó muchísimas pelotas Gabriel Neves En el primer tiempo Para mí Fue una de las figuras De Nacional Porque Gran parte del buen juego Que tuvo Nacional En muchos de los pasajes Del primer tiempo Fueron gracias a Gabriel Neves Y bueno Después termina saliendo En el segundo tiempo Rafa García Entró muy bien también No tiene por ahí Las características De Gabriel Neves Pero se lo vio Firme en la marca Desde que entró Muy firme en la marca Es importante en la jugada De la expulsión de Rojo Y además se lo vio Muy sereno con la pelota Muy sereno con la pelota Prácticamente diría Que no perdió pelota Más allá de la jugada De gol Que es una Sí, una jugada Que no puede bajar Rafa García Que la termina Despejando con la nuca Y le cae al jugador De progreso Pero como decíamos En el comentario También hay mucha virtud Del jugador de progreso Porque es una pelota Que la recupera Fernández A 40 metros De 30 A 40 metros del arco Entonces No es una jugada Que Rafa García Deja corta dentro del área O que despeja Hacia la media luna No, es una jugada Que si bien Pierde la pelota Pero después hay Muy buen mérito Del jugador de progreso Que la mete Entre el palo y Rochet En un lugar Donde solo ahí Podía entrar la pelota Entonces Muy buen partido También segundo tiempo Del Rafa García Píriz también Algo impreciso Con la pelota Algo que le viene pasando A Píriz Que por ahí no termina De enganchar En la precisión A la hora de entregar Bien la pelota En muchas de las jugadas Pero también Otra vez Siendo balance del equipo Un nacional Que yo veo Que cuando ha jugado Píriz Difícilmente nos han agarrado Mal parados Es como que le da Un orden allí En la mitad de la cancha Que es importante Que no se ve muchas veces El trabajo táctico Y creo que Facundo Píriz Lo hace muy bien Y además Es importante En su juego aéreo Me gustó el primer tiempo De los laterales Cándido, Gabrieli Proyectándose Permanentemente Por ahí no cerrando De la mejor manera Las jugadas Según el caso de Cándido No yendo hasta la línea final Pero Cándido es un jugador Que con su pegada Puede levantar los centros Antes de la línea final Sin ningún tipo de problema Me gustó mucho El criterio con el cual Se proyectaron los dos Por afuera La verdad Un buen partido de Nacional Creo que gana bien Gana merecidamente Sin sufrir Más allá de esos minutos Donde Progreso Nos descontó Y luego vino la expulsión Y que creo que hoy mostró Que aún con bajas Que aún con lesiones Capucho de alguna manera Va encontrando un funcionamiento Y en eso tiene que ver Creo yo El 4-4-2 Y la posición definitiva Que tendría que ser para mí Por ejemplo El caso de Fernández De algunos jugadores En cancha Como para por lo menos Ir encontrando Una base de funcionamiento Que después le permita Capucho Si tiene que rotar O si tiene que sacar Alguna pieza Y poner otra Bueno Que haya una base Aceitada de funcionamiento Y que el equipo Comience con el rodaje A encontrar Una manera de jugar Que le permita Lo que vimos hoy Ser superior En el campeonato local Definitivamente A los rivales Nacional con este plantel Tiene que mostrar lo de hoy Ganar Pero además Mostrar superioridad Superioridad Claro Que es difícil encontrar Un equipo regular Todo el año Que algún partido Nacional pueda jugar mal Totalmente Totalmente Le pasa a todos los equipos Pero en el general De los partidos Nacional tiene que encontrar Un funcionamiento Que le dé Una regularidad Que le permita Demostrarse superior Porque yo creo que En plantel Lo es A la gran mayoría De los rivales En el fútbol uruguayo Nos vamos contentos Con el resultado A la espera De lo que va a ser El partido El miércoles Un partido decisivo Que marcará Si Nacional Va a poder seguir En Copa Libertadores O en Sudamericana Para eso tendrá que ganar Y para eso Los jugadores Tendrán que recuperarse bien Del desgaste físico Que fue jugar hoy En estas condiciones Aquí en el Paladino Nos quedamos escuchando Ustedes Con todo el postpartido Ya se van a venir Nuestros compañeros Para terminar Esta gran transmisión Desde aquí Difícil transmisión Desde aquí Desde el Paladino Con viento Con agua Pero bueno La sacamos adelante Porque así nos mueve El amor por Nacional Por nuestro querido club El decano Del fútbol uruguayo De la mano de Claro 09744 1899 Nos quedaremos escuchando A la primera hinchada Del mundo Yo me despido Me reencontraré Con ustedes El día miércoles En ese día decisivo Para la actividad Internacional De nuestro querido Nacional Enfrentará Argentinos Juniors A las 23 horas En el Gran Parque Central La última fecha De este Grupo F De Copa Libertadores Chau chau Muy buena semana Para todos Pasión Tricolor La radio del hincha Pasión Tricolor De este Grupo F De este Grupo F De este Grupo F De este Grupo F De este Grupo F